ya no sólo son los talibanes decepcionados ahora son ex miembros de las ahora extintas fuerzas militares afganas que en un principio se habían unido a la resistencia en panchir las que han comenzado a desertar para que para unirse a los talibanes no han realizado un giro en 180 grados de la democracia al islamismo más extremo señores es cierto no sólo son talibanes ahora también son combatientes de la resistencia a los que desertan al islamic state of corazón o isisca al que están comenzando a ver como la única resistencia real que los talibanes tienen en el país pero por muy esquizofrénica que parezca la situación hay razones que la explican antes de partir hay que quiero aclarar una cosa yo he sacrificado suscriptores y he resistido la tentación del clickbait o la vista fácil porque estoy acá para decir lo que genuinamente sé y investigado no para decir lo que la gente quiere escuchar a mí también me gustaría hacer puros vídeos en los que la resistencia va ganando y está a punto de quitarle kabul a los talibanes y listo final feliz lamentablemente no puedo hacer eso sino que estoy acá para decir la cruda realidad y la cruda realidad en este momento no en el futuro pero en este momento es que no hay ningún indicio de que las fuerzas democráticas que resisten a los talibanes vayan a tener éxito en el corto plazo al menos menos aún ahora que está el invierno en afganistán en el caso del frente nacional de resistencia va a ser una espera quizá de mucho tiempo hasta que tengan real apoyo internacional sin el cual es imposible sobrevivir en afganistán es una estrategia de largo plazo que los afganos acostumbrados a una cultura patriarcal de guerra en donde el más fuerte es el más respetado sencillamente no entienden no entienden lo que es una estrategia una estrategia bélica pero por sobre todo no entienden que les puede gustar o no el frente pero es la única alternativa que tienen ante los talibanes o el ISIS-K en cambio optan por la solución perfecta a sus y optan por buscar la solución perfecta a sus problemas la cual no existe ni en Afganistán ni en Chile ni en ningún otro lado por otra parte la otra gran resistencia la jazara contaba con Irán que se mostró bastante proclive a la resistencia en los primeros meses pero ahora con las cartas sobre la mesa los ha abandonado literalmente a su suerte por no decir que ha expulsado a un millón de jazaras que buscaron refugio en Irán señores en estos momentos los jazaras no tienen ninguna ayuda por parte de Irán y están completamente indefensos con este panorama se ha descubierto que muchos soldados afganos que huyeron a partir en agosto en realidad sólo están interesados en salvar sus vidas cosa que en estos momentos poniéndose del lado de la resistencia no tienen por garantizado y lo único que puede salvar sus vidas o al menos así lo ven ellos es aliarse con el ISIS-K al que ven como la única fuerza capaz de oponerse a los talibanes el componente de revancha también ha influido en esta decisión y por qué no decirlo el del hambre también sana tv reporta que con la caída de panchir para muchos de ellos la resistencia al talibán llegó a su final The Wall Street Journal reporta que los antiguos miembros del servicio de inteligencia afgano y unidades de elite del ejército están uniéndose a la única resistencia que ven que puede desafiar a los talibanes el ISIS-K igual hay que tener ojo con esto y hay que filtrarlo porque este es un medio americano y si hay algo que les interesa a los americanos es dar esta versión pero por lo mismo de acuerdo a Wall Street Journal está empezando a ocurrir con los ex colaboradores de los estadounidenses lo mismo y es que ante la situación de brutal abandono por parte de los americanos han decidido unirse al ISIS-K tal como Ahmad Massoud lleva meses diciendo que iba a pasar entre las razones está el miedo a los represales talibanes a nadie le gusta ser desollado vivo y el dinero que el ISIS-K lo tiene y es que mientras los talibanes como lo vamos a ver más adelante están yendo casa por casa robando comida a la gente de a pie el ISIS-K no solo tiene el dinero que le proporcionan los hagani y el mismo ISIS, el grupo terrorista más rico del mundo sino que al mismo tiempo al ISIS-K le interesa tener a estos ex espías por así decirlo por su experiencia y su conocimiento en el combate a los talibanes o sea es un win-win, es una relación win-win pero escuchemos a los afganos quizás por primera vez en este canal no a la prensa, no a redes sociales que quizás quien está detrás escuchémoslos a ellos Reddit quizás no sea la mejor red social actualmente está completamente dominada por los demócratas americanos y los chinos pero sigue siendo una forma de escuchar testimonios más directos y preguntarles de manera directa a los afganos que sienten ante todo esto quizás 4chan sea mejor pero el nuevo orden mundial la ha desprestigiado y es cierto que tiene varias atrocidades en su historial pero al ser una red sin censura alguna con un anonimato casi asegurado tú eliges puedes ver los videos o meterte en los foros más denigrantes o puedes adelantarte a lo que va a pasar en el mundo es como internet es más, internet es como un cuchillo uno elige se ocuparlo para algo bueno o para algo detestable pero volvamos este redditer nos escribe desde Kandaharra ciudad al sur de Afganistán discute con el resto de la comunidad porque tiene un discurso muy típico de estos pueblos persas que si uno no es afgano no tiene derecho ni siquiera a hablar de Afganistán también tiene el discurso extraviado de que se opone a la oposición americana a la ocupación americana pero también a los talibanes entonces ¿qué demonios quiere? lo único que hace es quejarse y no proponer nada pero también describe situaciones así que leo textual los afganos no reconocen a los invasores talibanes como una entidad gobernante no hay leyes, no hay justicia, ni siquiera organización ni siquiera pueden alimentar a quienes pusieron en el poder en Kandahar los talibanes van puerta por puerta demandando a las familias que den comida ¿en qué clase de gobierno se ve esto? ¿qué clase de gobierno se ve esto? ni siquiera pueden ponerse de acuerdo para permitir a las niñas regresar a las escuelas mientras los niños lo han hecho sin problema y finaliza con el típico comentario nacionalista de las hernias persas no necesitamos extranjeros comentando sobre la legitimidad de los talibanes claro, por supuesto no necesitan extranjeros para que comenten sobre su país pero sí necesitan las armas, el dinero, la comida, la ayuda humanitaria, los doctores porque ellos no saben curar ni un dolor de cabeza se mueven de cólera porque comen excremento eso sí lo necesitan de los extranjeros pero ¿qué opinan? no realmente a veces no se entiende que tienen en la cabeza una afgana por su parte comenta sobre lo que el nuevo orden mundial les ha hecho estoy muy enojada con los americanos liberales que en Estados Unidos se ocupa de manera despectiva para decir demócrata acá en Reddit he tenido reacciones negativas comentarios como esto no es importante para nosotros o no nos interesa y solo porque están a favor de Sleepy Joe, por supuesto fui permanentemente suspendida en Twitter por increpar pacíficamente a Biden y su partido por lo que hicieron en Afganistán soy una amenaza para ellos porque expuse hechos y los presenté de una forma que podía convencer a algunos de liberar a Afganistán y apoyar al Frente Nacional de Resistencia las intenciones del nuevo orden mundial están claras finalmente ante mi pregunta sobre cómo veía al frente dicho sea de paso muchos afganos no tienen una opinión positiva de ellos el primer afgano que comenté se dignó a contestar a alguien de raza inferior como yo diciéndome que es una pregunta difícil ya que es una situación compleja con historia plagada de hechos negativos y positivos nosotros somos Pach Túnez, eso es lo que quiere decir con Faris Ban y entonces el Frente no puede ser representativo acá en Kandahar pero mi familia en realidad solo ve la resistencia es decir la prolongación de la guerra como algo deprimente regresaron a Afganistán hace unos años y ahora de nuevo está en la disyuntiva de irse o no han visto demasiado sufrimiento en estos años como si con los talibanes no hubiera sufrimiento por lo que no tengo una respuesta sincera que darte al menos conmigo fue honesto bueno es que en realidad si se fijan yo lo encaré de manera educada así que hay que hacerlo con la gente buscar la pelea no funciona no funciona gente hay que ser cuando se habla con otras personas hay que ser lo más pacífico posible lo más educado posible lo más respetuoso posible el principal obstáculo para la resistencia no es la falta de apoyo internacional son los afganos mismos la solución es clara esto es mi opinión los Pach Túnez habitan en el sur mientras que en el norte lo hacen el resto hay que vivir el país en dos el norte para todas las etnias de no Pach Túnez de Afganistán y el sur para los Pach Túnez y así se evita el sufrimiento de los afganos mismos y la comunidad internacional se saca un estorbo de encima Afganistán sinceramente como muchos otros estados si te ha gustado mi trabajo por favor otórgame un like y coméntame tus impresiones no olvides suscribirte para más entregas de este tipo créeme que eso incentiva mucho la creación de estos trabajos nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias por ver el video!